Entre el tráfico, los rascacielos y el zumbido continuo que invade las calles de Nueva York, hay unas vecinas muy colosas. Ellas son neoyorquinas de altos vuelos que han elegido por casa las azoteas de la Gran Manzana. Cada mañana, Andrew Coté, hijo y bisnieto de apicultores, se encamina a recorrer alguna de las 104 colmenas que tiene repartidas en 28 edificios de la ciudad para recolectar con aperos en mano la miel que producen sus chicas, como él llama, las abejas. A esta sede, situada en el cruce de las calles Broadway y La 19, Andrew llega con dos aprendices de la labor. Comienza su ritual de la cosecha, impregnando de humo con un fuelle cada panel, para adormecer a sus inquilinas antes de sustraerles su preciado tesoro. Él lleva conviviendo con las abejas cuatro décadas, aunque solo desde hace una, la apicultura se convirtió en su único medio de vida, después de haber viajado por medio mundo y haber trabajado desde profesor de literatura en la universidad hasta soldado en Irak en 2011. No soy un millonario, pero trabajo para mí afuera. Mi oficina es como el río de los edificios. Rodeado de sus chicas, a quienes ya conoce de mal humor cuando entierran el aguijón, el hombre que ronda los 50 años y habla un español aprendido en Centroamérica y el Caribe, recuerda que el mantenimiento de colmenas estuvo prohibido en la ciudad entre 1999 y 2010, porque durante ese tiempo se consideró a este insecto como un animal peligroso, al mismo nivel de las serpientes venenosas o las hienas. No obstante, el interés creciente por la apicultura en la urbe de inmensos rascacielos se evidencia con el número de colmenas que se estima están alrededor de las 500 en toda la ciudad. Por eso, más allá de vender los productos extraídos de sus abejas en un puesto de un mercado al aire libre en la plaza de Union Square, este apicultor también ofrece cursos para nuevos agricultores de la miel.